Aquí con mi chofer Estamos yendo Estamos yendo ahorita a Guataburger Bienvenido una vez más a mi canal Y bueno, hoy les voy a hacer un videito Estamos en camino, allá A Corroger, al supermercado Para mostrarles cuáles son los ingredientes que utilizo para hacer el jugo de celery El famoso jugo de celery que tiene muchos, muchos beneficios Uno de ellos es controlar la ansiedad Que lo necesito urgentemente en my life Este, por favor, olvidesme esta parte aquí que se me está corriendo el tanning Entonces, bueno, me veo como sudando O sea, bañado Entonces, bueno, nada, les voy a mostrar cuáles son los ingredientes que tienen que... ¿Ingredientes? ¿Así sí? ¿Ingredientes? Sí, que tienen que comprar Cuáles son los mejores Los que van a hacer que este jugo sea delicioso Y no sea algo que no logren hacer Y lo bueno es que lo venden en todos lados Todos los supermercados lo venden Y el ser que vives en Texas y tienes, por ejemplo, HIV Pero si vives en la Florida también hay otros mercados que no lo venden Exacto Así que bueno O sea, nada más no son los Texas y Florida Sí, bueno Super patriota O sea, es internacionales, gente que no ve de todas partes del mundo, de verdad que sí Es correcto Con Ichiwawa los que no lo ven en Japón Exacto Entonces, bueno, nada Vamos a mostrarles cuál es el show Porque lo tenemos al lado Pero es el Walmart, HIV Tú has cambiado, mi amor Antes, todo lo que era jugo, verdes, aguacate, cero, nada de eso No, bueno, para que vos veas lo que hacen los hijos Así es Para llegar con la manzana verde para todas las semanas Obviamente la idea es que te la tomes Una vez al día Miri, cuando estás eligiendo la manzana verde ¿Qué tono de verde estás buscando? No, tampoco sé ¿Cómo llega? Esa es bonita Son los grandes A mí hay una de las chiquitas Obviamente sale más caro No dice el precio, pero Debe estar como en dos dólares Un y pico o dos Un y pico, ¿verdad? Por fin Ajá, ¿cómo sabemos si la piña está buena? Esto es un truco que me dieron mi piña Yo nunca la pruebo Dos Y me la jalas una Y esta blanca aquí Está lista Así que por eso hay varias aquí, ¿verdad? Hay varias personas que hacen lo mismo Entonces, esta está buena Aquí, instalar el tallo de celery solo, pero no es lo orgánico Allá más adelante Esa es la verdad Sí Es un poco más oscuro Más verde, oscuro Mientras más clarito, mejor Este cuesta 1.99 cada uno El orgánico también Así que no va a variar De hecho, el tallo es más largo Eh, está el primer Bueno, en realidad estoy aquí Y dicen, ¿por qué haré? Un pie de este leyes Bueno, ya Hay gente que le echa limón Pero yo no quiero estar limón ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Lees Ya Mágicamente aparecimos aquí Este es el juicer que estoy utilizando Es de Black Decker Eh, cuesta 40 dólares en Walmart Es fácil de usar Simplemente abres aquí Tienes la tapa de arriba Esto es para presionar los ingredientes Lo único es difícil Y creo que es lo único que más o menos no me gusta Es sacar esto Porque obviamente me partan las uñas Y siempre le digo a Gustavo que lo haga Entonces esta parte de arriba se remueve Aquí es donde va cayendo todo el desperdicio Por decir así O la pulpa Y ya esto tú lo botas Esto te coloca aquí Esta parte de arriba Y luego con estos clips aquí Lo enganchas Aquí tiene el duantón Y ahí es donde vamos a ir introduciendo Donde vamos a ir introduciendo todo Lo único que siempre les recomiendo es que coloquen algo Yo en este caso estoy utilizando un pañito de cocina Para colocarlo en la parte de abajo Y este no se mueva Y ya así coloco mi bajo El celery tiene muchos beneficios Una de las razones por las que estoy comenzando A hacer jugo de celery o apio Es por el eczema de Marcelo El celery es muy bueno para combatir el eczema Psoriasis Muchas cosas, muchos beneficios Que al final yo estoy siguiendo esta página Si quieren ver más información y más detalles De los beneficios del jugo de celery Se los voy a dejar aquí Y bueno, yo para que no se haga tan Tan amargo el sabor No, les voy a mentir No es Wow Es un jugo dulce Espectacular No Pero obviamente a medida que lo vas haciendo Te vas a ir acostumbrando Y yo creo que Si es por la salud Creo que Lo haría mil veces más Ok Entonces tenemos el tallo de celery Como les estaba diciendo Para que no sepa tan amargo Yo lo voy a mezclar con dos frutas más Que sería la piña Y la manzana verde Bueno, la primera vez que lo probé En un restaurante Me fascinó la combinación del celery Con la piña, manzana verde El kale Y el pepino Y estuve increíble En estos momentos solamente voy a utilizar estos tres Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ir sacando tallo por tallo Mentira Antes de eso, por favor Lava el tallo completo de celery En agua Ok Y como ya lavamos el tallo Otra cosa súper importante Que deben saber Es que este tallo Es orgánico El orgánico Sabe un poco más dulce E igualmente Si le retiras las hojitas También te vas a saber Un poco más dulce El normal Si sabe Mucho más amargo Se los digo Por experiencia propia Es verde más oscurito Este verde más clarito Entonces Vamos a comenzar Yo voy a agarrar Mi rama Ya me he apartado Uno, ¿verdad? Y le voy a quitar Mis hojitas ¿Qué no te gusta? Lucía está aquí Ok, voy a Prende Y para un momentico Para comentarles Que uno Ya se llenó El vaso Y no hemos terminado El tallo completo Del celery Y me quedan Algunas piñas La cantidad ideal Que te debes tomar Por día Son 16 onzas Es decir Dos vasos completos Entonces ya tengo aquí Mi otro vaso Y lo que voy a hacer Es que Voy a cambiar Y voy a empezar Con lo que me queda Otra Ok, le voy a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y listo! Bueno, exactamente 8 onzas en este no fue, pero es ok Aquí tenemos los dos vasos Entonces, obviamente, la mezcla en uno fue diferente a otro ¿Qué voy a hacer? Los voy a mezclar ambos Y esta espuma que queda en la parte de arriba no debería estar Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a colar Esa es una de las cosas que tiene esta Que no cuela perfectamente Aunque estemos viendo que toda la pulpa está de este lado Siempre queda un poquitito Pero para ese upgrade son como 200 dólares más Que igual podemos colar lo fácilmente Entonces lo voy a mezclar, lo voy a colar Y ya ven Y bueno, lo mejor de todo es que esto se toma en ayunas Y tienes que tomártelo inmediatamente apenas lo hueles Porque si no pierdes sus nutrientes completamente Entonces, salimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!